Si hay una parte del mercado que nos demanda, por ejemplo en el tema de exportación, sí que nos demandan mayonesas o salsas con diferentes sabores o especiadas con diferentes condimentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.